Espera, espera, que Manel, Manel, en Italia hay un postre típico, mira como paso del español al italiano, ¡ay! como me gustó, cuidado, que se nos cae el postre, que se me cae el postre, agacho de recogerme el postre, bueno, en Italia, déjalo, déjalo, que me pongo tonta, en Italia hay un postre que se llama pecho de monja, de monaca, eso es, eso es, el pecho de monaca, pero aquí en España, no sé por qué, porque le llaman pedo de monja, pues, con los idiomas no vamos tan finos como Sheila, vamos a dar, si hablamos de pedos, voy, tú llevas un globo, es verdad, lo tuyo es un globo, cariño, dos globos y un globo, te quiero, dame un pico, anda, vale, venga, no, pero espera, vamos a repartir al público que tiene hambre de pedo de monja, Tomad, probadlos, porque son súper ricos, vamos, probad, esto es pedo de monja, pero no los tire a mala leche, son Cristina, son dulces y ricos, los he hecho yo esta mañana, Lolita, quieres uno, cariño, tres puntos, quiero los tres puntos, bueno.